A mi izquierda, se encuentran por cuantos todos, por favor, un metro de distancia de personas. Recordemos que ese metro de distancia puede ser más o menos la vida. Y no queremos que la mayoría de los habitantes tengan que venir por alguno de ustedes por haber sacatado las órdenes de policía o las medidas de precaución que les están dando. A que muchas de ustedes se encuentran en una distancia pertinente de personas. El contacto es una de las fuentes de contagio del COVID-19. Digamos que bien, reconoció la gente de las personas. No queremos que seamos en el próximo a los habitantes de la salud que se encuentra en la tarjeta de pacientes. No queremos que seamos en el próximo, no es sobre todo ahí. Por eso necesitamos a tener medidas de precaución, a tener medidas de seguridad y mal, que se encuentran en la tarjeta de pacientes, a tener medidas de precaución, a tener medidas de precaución, a tener medidas de precaución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!